¡Diooo! Me ha faltado un saltito, pero no me quedaba esta mina. Vale, nos hemos cargado a dos gorditos, asquerositos, pestositos y ya tenemos un nuevo caminito, aquí a la derecha hay un portal y aquí tenemos la piedra que nos han dado una llavecita. Así que vamos para el portal, que lo tenemos más cerca, a ver dónde nos lleva esta mina. ¡Vamos! Por cierto, tengo también este arma nuevo que me han dado, que es una llavecita de hielo. Entiendo que para los bichos de fuego tiene que ser interesante, así que habrá que probarlo. ¡Vamos, vámonos, vámonos! Este era de los malos, no, este era de los buenos. Subimos a la derecha, no sé, no, para ver dónde nos lleva este malito. ¡Qué barbaridad! ¡Eh! Y eso también lo hace a favor. No está más. 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 Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! Ok, este es el portal nuevo, que nos va a llevar, el susurra, la señal de Nirvana, veo el futuro de maldición, ¿qué pasa? No se me activa este portal, mira, me ha quedado plancharito, o sea que este portal de momento no me deja pillarlo, o sea que pondremos una marca. De que no me deja pillarlo, y nos vamos, no queda más remedio que tirar para aquí, necesito coger un portal, el más cercano es este, porque ese, sí, este de aquí, vale, izquierda, todo para la izquierda y para abajo, vamos. Besa a las manitas, tío. Vamos. Todo para la izquierda. Y para abajo. Ah, ya volvía. Vale, voy bien. Eso es. Vale, y ahora tengo el portal para abajo y para arriba. Ok. Ok. Tiene cojones que... Es la mitad de las veces, las manitas, ¿eh? Vale. Vámonos. Dios, da 500 esa mierda, ¿eh? Ese es un sitio de farmeo importante, a ver. Es un sitio importante de farmeo, ¿eh? Otros 500, mira. A ver, un poquillo más de farmeo. A ver, un poquillo más de farmeo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo agravado a 200, que caro... Ya no, ya no está en farmeo. Vale, nos vamos. Y este portal, ¿dónde me lleva? Aquí abajo. Guay. Así que tiro... Madre mía, pues no es el portal que yo buscaba. No es un portal para yo elegir. ¿Qué cabrones? Vale. Entonces el próximo... Izquierda... Subo... Bajo... Derecha... Vale. Izquierda... Subo... Cómo las esconden, tío, que no las veo. Vale. 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 A la mínima que te acerques. Izquierda... Vale. Ahora para abajo. Madre mía, que lejos está. Vale. 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 Por aquí, sí, por aquí puede valer. Vale. 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 Ok, aquí. Vale. Tiro para la derecha. Vale, para la derecha salgo. Y para abajo y derecha. Y derecha. Salgo. Aquí para abajo. Y por aquí. Vale, ahora sí. Ahí se da bastante, ¿no? Vamos, 350. Ok, vámonos para abajo. Todo para abajo. Todo para abajo. No. No, es para arriba. Es para arriba. Por la izquierda. Vale. Ahora sí. Izquierda todo. Pero a la izquierda. Es así. Me he quemado. Roba, ¿no? Siempre me dan, tío. Las manitas. ¿Ves? Me dan. Quieto. Seguimos. Ya estamos aquí. No me deja coger. No me deja coger. Pues entonces es una putada. No me jodas. ¿Es que es aleatorio o qué cojones es? No, no es aleatorio. Joder. Joder. Todos llevan al mismo. Pues peor todavía, tío. Vale. Subo para arriba y todo para la derecha. Ya está. No quiero más tener que seguir por aquí. No. Ataquí. Ya. Pues hace daño Pero no hace daño de fuego Vamos a probarlo Vamos a probarlo un poquito Y cambiando de arma Vale Vale Seguimos seguimos Tiro Vale Tiro para la derecha Para abajo Derecha Y todo para allá Vale Derecha Bajo un poco No, 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 no Subo Derecha y bajo Vale Vale Subo Derecha Estoy aquí Y digo que bajar Para la derecha Vale Buah Eso arrasa Con todo lo que hay aquí Vamos bien Vamos bien Ahora para la izquierda Vale Voy bien Izquierda Y para abajo Vamos Vale Tiro para la derecha Por arriba Y ahora todo seguido Para la derecha Hasta que no pueda más Vale Estamos en la tumba de piedra Tenemos ¿Qué cojones me has dado, tío? Estamos ya en la fase de la piedra Que está allí a la derecha Vale Muy bien Vale Para arriba No, 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 no Tengo que bajar Tengo que bajar Vale Pero para bajar Tengo que subir Tengo que subir Y ahí con dos cojones Y ahí con dos cojones Ahora sí Tengo que bajar Porque arriba Ha sido sin querer Llegar, ¿no? De alguna manera Sí Estos son los putos Estos Ok Vale Ahora bajo Todo para abajo Vale Vamos Vamos Ok Ok ¡Voy! Vale Muy bien Muy bien Aquí a la derecha Todo para la derecha No Derecha y para arriba En el punto de guardar Punto de guardado Punto de guardado Tengo que subir Y para la derecha Vale Vale Madre mía Qué pesadito eres colega Al final se me ha escapado Ok Ok Bien Ok Venga 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 Vale, un paráfito. Es este, ¿no? Este es el sitio. Vamos, entramos en la zona nueva. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver. Lo tenemos aquí. A ver. Olé, ¿qué es esto? Lanzamiento a la luna, ¿qué? A ver, hemos bloqueado este que hace el lanzamiento a la luna. Permite el lanzamiento en ocho direcciones. ¿Qué es esto, tío? RT y L. O sea, L y RT. Vale. ¡Ah! ¡Hombre! Ahora sí. Ahora sí tengo sitio para llegar a más zonas, tío. Esto es lo que hacía falta. Vale. Perfecto, 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 perfecto. Ahora sí. Ahora sí tenemos sitios donde antes no llegábamos correcto. Como, por ejemplo, este de aquí. Vale. Esto fuera de aquí. Y nos vamos para acá. Vale. Y ahora hay zonas que ya no se van a quedar muy negras. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Esto es otra cosa, chaval. Vale. Entonces. Hay una zona en negro que no sé si visitarle ya que estoy aquí. Porque ya no creo que voy a lugar más por aquí. Estoy aquí. Vale. Es por aquí. Cuidado, cuidado, cuidado que voy a palmar todo este coño Que duro eres chavalote Ok Vale, a la izquierda, a ver si puedo abrir esa muñeca Vale, pinchitos morunos Vale, vale, vale Ahora sí, venga, aquí tengo un trozo de mapa a la derecha Que no sé si tiene falta un tesorito Vamos a mirarlo Vale, esta destreza es la suya, tío Para ver todo el mapeado que no puedo mirar Pues no hay nada Eso es todo una puta mierda Ok Vamos a subir un poquito de actividad Incrementa la actividad utilizando el karma, incrementa la resistencia Vámonos Joder, esto es lo que hacía falta aquí Vamos Ahora sí Arriba Vale, puedo ir por dos sitios Puedo ir por aquí O puedo ir por la siguiente O puedo ir por la siguiente Pacto de llama No, vale, ya lo tengo ¡Dios! Son duros estos, eh Que es que me mata el hijo de puta ese Adiós A ver, ¿qué más? Para arriba y para la izquierda Vamos Izquierda y para arriba No me jodas, tío Vale Estoy sin Estoy sin mierda de esas, tío ¡Por aquí no es! Mierda Me va a llevar esto, tío Vale Vale No me jodas, tío No es por aquí, su puta madre Vale Vale Voy aquí Que tengo al lado un punto de guardado Que estoy listo para verles Vale, y ahora De aquí De aquí No me vale Para ir aquí no me vale Vale Tengo que ir Este No Este tampoco Este es el más cercano Este es el más cercano, tío No me jode Me cago en su puta madre Vale, 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 vale Vale, entonces Para abajo Para la derecha Para la izquierda Vale Vámonos Esta zona es que es dura Esta es La zona de piedra Esta es dura Ok Ahora sí Para abajo Para la izquierda Son duros, tío Esta zona es muy dura Es que es dura, tío Estos enemigos son duros Todos Venga, va Menos mal que estoy aquí al lado Esta es una zona dura O paso de la peña Pero claro Este y el juego No puedes pasar de la peña Si no, no subes de nivel, tío No desbloqueas destrezas Así que ¡Vamos! 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 Es que son duros tío, es un nivel duro Joder, que si son duros, su puta madre Ahora si, tiro para la izquierda y para arriba, ahora si Vamos, 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 vamos Ahora si, por arriba, derecha, arriba Estoy esperando ahí arriba tío, para darte Joder Vámonos Vamos Vamos aquí, ¿no? Sí, aquí a la derecha Ok Vale, perfecto Bien, con dos cojones Vale Con dos cojones ahí Vale No Vale Ok Ok No Joder Joder ¿Qué me das? Piedra antibloqueo ¿Nada más? No, no, hay más Menos mal Eso es Regalitos Calavera de karma ¿Qué es eso, tío? Vale Aquí no hay más Nada O sea A ver Es un Una cosita de aquí ¿No? No Sí Mineral, mineral ¿Qué es? Calavera de karma, tío ¿Es una magia? ¿Qué es? Aquí Un pequeño ronamento Que encaja perfectamente En la palma de la mano Está completamente Abañadero Y deslumbra Al mirarlo Un vistazo Se acerca Un vistazo Se acerca Vos ojos Están Decorados Con fragmentos De karma Llevarlo contigo Incrementa levemente La absorción De karma Vale Entonces Venga Vamos a ponerlo Quitamos Quitamos El del ataque Venga Vamos a ponerlo A ver si me da más pasta Y vamos a desbloquear Cosillas Incrementa Incrementa la defensa Incrementa la defensa Este lo podemos poner No Permite hacer Un tercer ataque Y ya lo tengo La estamina Se restará Cuando lo pega A un enemigo Lanzarte contra él Ah mira Vale Ya está Hay más de una Por Por No 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 Vámonos Ahora sí Bueno Estoy afuera Y así podemos ir A zonas Donde antes No llegábamos Como como Esta de aquí Creo No Esta la voy a dejar Porque esto No lo sé Venga Voy a acercarme Ya que estoy aquí Vale Vale Seguimos Todo para la izquierda Que cojones Vale Estoy aquí Puedo tirar Para la izquierda O puedo ir Para Si Tiro todo Para la izquierda Vale Sigo todo para la izquierda Vámonos Vámonos Todo para la izquierda ¿Me vas a decir algo? Vámonos 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 Salida Salida Para la izquierda Y puedo ir Para arriba O para abajo Voy por arriba Venga va Aquí ni nada Pues Vámonos 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! Vale ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, ahora Todo para la izquierda y un punto de guardado Ok Ok, 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 ok Vale, y ahora sigo para arriba, para abajo, para la izquierda Arriba, izquierda, para abajo ¡Vámonos! Vaya por Dios Vale Vale Nos vamos ¿Para dónde? ¿Para dónde tiro, tío? Este hijo de puta no me deja ver Subir por aquí Vale, para abajo, tío ¡Vamos! ¡Qué pesada! Vale 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 Ahora sí Para la izquierda, que tengo aquí un hueco ¿Qué hueco es? Aquí no hay nada Vámonos Vale 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 ahora sí, venga, venga, venga estoy aquí y tengo que ir para allá vamos, vamos, vamos vamos ok, vale portalito, aquí ni nada, no hay un portal aquí vale y quiero que me lleves aquí, vale, ese no venga, llévame aquí o aquí aquí hay varias zonas que no llego por altura así que me voy acá algo será alguno de estos tiene que ser vale, por arriba no hay nada demostrado arriba hay una salida que no llego que no llego o que no puedo pasar, no estoy seguro así que no voy a ir voy a ir aquí a la derecha punto de guardado y ahora bajo y tengo a la izquierda una posible salida que es aquí, ¿no? sí por debajo sí vale vale esta es la salida que no llego vale, vale, vale tengo que usar eso tengo que usar eso tengo que usar eso ahora sí, esto ya lo puedo quitar de aquí porque hemos pasado vale tengo pinchitos vale, vale, vale vale, vale vale, vale vale perfecto ¡Olé! habemos escritura siete vale, por aquí no puedo pasar estoy aquí vale Vale Este Este sigue aquí Porque sigo sin poder pasar Entonces tengo que Dar la huerta y por debajo A ver, por debajo Vale, vámonos Venga, vámonos Ahora sí Tiro Estoy aquí Y para llegar ahí Tengo que bajar Derecho, bajar, subir Vale, es largo Vamos Vale, cabrón Collar de nueces No me jodas Qué cojones es el collar de nueces Collar de nueces Incrementa la resistencia del hielo Vale, a mierda Un collar de nueces Para el hielo Me encanta Vale ¿Dónde estoy? Aquí Por abajo está claro que no Que es por arriba Y ahora sí Para abajo Yujuuu Vale, corazón del castillo Vale, subimos y bajamos Vale, subimos un poquito de vitalidad Vale, subimos un poquito de vitalidad Sí, para arriba Sí, para arriba Cuchilla de orcos Vale, ya la tengo Está guapa pero Vale, para arriba Vaya por Dios Tampoco hay tantos pinchos Como para andar ahora Anda, mierda No puedo subir Pensé que sí podía subir Está cerrado igualmente Tío Está cerrado por aquí Por allí Por lo tanto es por allí Vale, por la izquierda Vámonos Por cuyones Por cuyones Por cuyones Voy por aquí bien ¿No? Sí Muy bien Sí Sí Vale 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 Ahora sí Venga Muy bien Muy bien ¿No? Sí Vale Vale Ahora sí Para arriba Joder Podemos quitar Esta mierda Porque ya hemos pasado Vamos ¿Qué tenemos aquí? Más pinchitos Bien Vale Todos Ciertos ¿ elektronom government Que Tllo Tllo ¡Adiós, gigantón! ¡Adiós! Vale. Anillo sagrado, perla suprema, semilla de fuerza. Vale. Todo esto para un anillo sagrado. A ver. Anillo sagrado. Llevarlo puesto incrementa drásticamente la defensa. Bueno, tampoco la de incrementa mucho, también te lo digo. Pero bueno, venga, vale, vamos a ponerlo. Ok. Vale. Por lo tanto, esto ya está fuera. Ok. Vale. ¿Y este por qué estaba aquí? ¿Por qué no podía...? ¿Por qué estaba aquí? Esto es esto, ¿verdad? ¿Es donde estoy, no? No, no es donde estoy. Esto es otra cosa. Vale. Si es esto, tío. Si vengo de aquí. Realmente está todo visto ya. Me voy. Me voy. Me voy. Por aquí no puedo pasar. Está cerrado, ¿no? Vale. 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 Vale, me he descuidado. No pasa nada, no pasa nada. Ya está todo visto. Así que realmente... Debería de ir para... Debería de ir para... Para esta zona de aquí. Debería de ir para esta zona de aquí. Y esta zona de aquí se va... Vale. Por la izquierda... Subo, izquierda, para abajo. Vale. Eso es. Estoy aquí. Si subo, puedo ir por el corazón. El corazón me va a quedar. Vámonos. Estoy aquí. Voy bien. Aquí no hay nada, ¿no? No hay nada. Vámonos. Ok. Todo para la izquierda. Aquí... No hay nada. Aquí está el corazón arriba. Llego arriba. Llego arriba. ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Cómo mete! El cabrón ese ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es para abajo ¡Vaz, borra! ¡Va! Muy bien Esto ya Hostia, boss Vale, si hay boss, necesito guardar Que está aquí abajo guardado Si no me va a llevar muy lejos Aquí, ¿no? Sí Vamos Vale Realmente La defensa de mierda El anillo este es el que me da la defensa No me gusta, pero bueno, venga Vamos a dejarlo A ver que boss hay aquí Vamos Vamos ¿Quién tenemos aquí? Joder, ¿qué no eres tú, caballero? ¿Qué es? Armadura de guardián de la prisión Madre mía Madre mía Un saldito Vale Pero yo no sé qué haces Madre mía Madre mía Oye, ese tío Si no puedo atravesarlo Y por arriba Me suelta las mierdas esas ¿Cómo le doy? Está claro que hay que aguantar las magias hasta el final Que es donde más las voy a necesitar Así que no le suelto más Más bolitas Ya no le suelto más bolas Hasta que no Hasta el final Vaya 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 A los ladrillos Lo peor Al final de todo el boss Son los ladrillos, es acojonante Es lo peor Es lo que me impide esquivarlo Es lo peor 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 Como cojones No me queda energía Me ha faltado un saltito Pero no me quedaba esta mina Estos ladrillos tío Son los que me joden todo Porque son los que me impiden esquivarlo Vamos Vamos No me quedaba No me quedaba No No Esas Voy bien Pero no No me puedo arriesgar Un poquito de Más Por favor No A ver A ver Vale ¿Qué haces? Tengo que dar puto ladrillo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vámonos Vámonos Te morá Ya no descansas ¡Fuck! ¿Qué haces? ¡Fuck! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! Además descansa pero se queda un segundo ahí. ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Garja para ti! ¡Vale! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me va a matar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues toca! ¡Inventario! ¡Vale! 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 pero lo gasta todo de 18 gasta hasta 10 madre mía como vale muy bien un par de piedrecitas desbloqueamos esta mierdecilla vale no me gusta la carga incrementamos la defensa y ataque descendente extremo no me gusta vale piedra antibloqueo suficiente necesito tres vale pues ya está realmente ya está ahora donde necesito ir necesito ir esto ya está vale pues ya veremos donde vamos ya que tenemos casi todo desbloqueado vale aquí hay un par de sitios todavía vale lo dejamos por aquí ha estado interesante antes hay un par de vale Gracias por ver el video.